Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es Oski, un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar a cómo instalar... bueno, primero a instalar... a cómo instalar Worldbuilding desde la tienda de aplicaciones, la Play Store, la simple y se singa Play Store que fue desde donde yo lo instalé. Y pues bueno, vamos a ver. Play Store, lo normal, entramos a la Play Store aquí, casual. Como siempre hacemos cuando queremos descargar un juego, no esperamos a que abra. Y listo, ya estamos aquí. Ok, ahora nos vamos aquí y simplemente buscamos Worldbuilding. Aquí está. Y espera qué. Y mi Worldbuilding. Bueno, aquí está la copa de barata. A ver. Tiene el mismo, pero multicraft, adventure, craft, 3D, zombies. Déjenme investigar un poco esto. A ver. Ok. Aquí. Acá. Aquí. A mis apps y juegos. Voy a tener que buscar de otra forma porque me aparece. Apps instaladas. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Ven, aquí está. Está perfectamente aquí en la Play Store. Completamente normal. Lo que no sé es por qué no me deja instalarlo normalmente. Cinco estrellas. Luego se las voy a poner de una vez. Publicada. Simplemente. muy bien. Muy bien. Pues aquí está Worldbuilding en la Play Store. Perfectamente sin ninguna necesidad. Lo que no sé, simplemente pongan MDU. A ver. Vamos a ver si funciona. MDU. Este es de Gold. A ver. No, esto no tiene nada que ver. No, no lo encuentro por acá, pero la cosa está en Play Store. Ahí me apareció por aquí. Era en esta parte. En sugerencias para ti. Aquí estaba. Pero bueno. Al menos ahí lo tengo yo. Lo descargué. Desde Play Store. Para que vean que no es falso, que lo instalé desde Aptoide y cosas así. Directamente en Play Store. Así que, bueno. adiós. Ya luego estaré subiendo otro video. Nomás esto para que sepan. Y pues, para que vean que lo pueden instalar en Play Store. Adiós. Y adiós.